¿Qué es la Subbética Ecológica? Que Subbética Ecológica es una asociación, una asociación de producción y de consumo, que Jorge acaba de explicar, bueno, pues uno de los modelos, y que está en Córdoba, en la provincia de Córdoba, pero no en la ciudad de Córdoba, está en el mundo rural, ¿vale? Concretamente en una comarca que se llama la Subbética, Subbética es un término geológico, ¿no? Está la cordillera Bética, pues por debajo de la Bética está la cordillera Subbética, son un grupo de montañas, calizas, que son un parque natural, concretamente aquí en nuestra comarca, y bueno, pues mundo rural totalmente, pueblos de entre 100 y 40.000 habitantes, y bueno, pues ese es nuestro entorno, ¿no? Si veis el mapa de Andalucía, pues más o menos en el centro. Estamos como a 100 kilómetros a la redonda, pues tenemos Córdoba, tenemos Jaén, tenemos Málaga, ¿vale? Lo que es centro de Andalucía, ¿no? Bueno, pues hace 11 años, vamos ya casi para 12, creamos aquí en nuestra comarca una asociación sin ánimo de lucro, que pretendía o que pretende hacer un desarrollo sostenible basado en la producción y el consumo ecológico y local, ¿vale? Que se produzcan alimentos locales y que se han consumido en el propio territorio, desarrollando toda una economía y una red o un sistema de relaciones entre la producción y el consumo, que sea honesto, que sea responsable, que sea justo, que se base en un modelo de bien común. Esa foto es el nacimiento de nuestra asociación, ya veis, julio de 2009, y si veis, es un perfil muy heterogéneo de personas, ahí no hay ningún gran empresario ni al revés, gente muy sencilla, mujeres y hombres. Algunas de estas personas son agricultoras, otras no, y consumidoras somos todos, todos y todas comemos, ¿no? Y, bueno, pues, lo que nos une en este caso es, yo diría una sonrisa, ¿no? Una ilusión, unas ganas de emprender, de hacer algo nuevo, de relacionarnos y de construir, de construir una red de apoyo mutuo entre personas que produzcan alimentos ecológicos que cuidan de la salud de las personas y de la tierra. Y eso que tiene unas repercusiones tremendas es la salud de quien consume esos alimentos, pero también en el entorno, ¿no? En el paisaje, en la diversidad, en el cuidado de la agua, de los suelos, de la conservación de nuestras variedades de semillas, de nuestro paisaje, etcétera, ¿no? Bueno, pues, ahí en el año 2009 lo que creamos fue la asociación y, básicamente, lo que hemos intentado hacer desde el primer momento es conectar a familias que produzcan con familias que consuman esos alimentos dentro del territorio. Nos hemos marcado 150 kilómetros a la redonda para trabajar porque entendemos que un alimento ecológico, cuando viaja más de ahí, pues, empezamos a ponerle comillas al ecológico, ¿no? ¿Es ecológico una manzana que viene de Chile? Pues, la verdad es que no, ¿no? Entonces, creemos que el que se produzca y se consuma en cercanía es importante, ¿no? Entonces, lo que creamos una red de apoyo mutuo entre las personas productoras y consumidoras, personas que deciden, las productoras que deciden producir con diversidad, ahí veis una muestra, ¿no? Mosaico de colores, de variedad y no el monocultivo, ¿no? Lo que buscamos, pues, una relación directa, sin intermediarios, dentro de la propia asociación, que las personas que produzcan, pues, tengan una red para comercializar sus productos de una manera justa, estable, directa, sin intermediarios, ¿no? Hoy día, la asociación, pues, está compuesta por más de 500 personas y entidades asociadas. Dentro de este grupo muy heterogéneo, pues, hay familias productoras de huerta, de pan, de harina, de pasta, de aceite, de huevo, de vino, de queso, de pollo, de seta, de cerveza, básicamente todo lo que necesita una casa pues, se puede conseguir dentro de la propia asociación por productor y productoras del territorio que están produciendo en ecológicos y, bueno, pues, esa sería la familia productora y dentro de lo que sería el consumo, pues, hay muchas familias asociadas y también, pues, tenemos una red de tiendas, restaurantes, comedores escolares que consumen también semanalmente los productos que ofrece la asociación. Detrás de cada uno de los proyectos productores hay proyectos emprendedores, ¿no? Y dentro de nuestra web y de nuestro canal de YouTube tenéis vídeos cortos donde presentamos el alma de lo que es nuestra asociación, donde presentamos estos proyectos. Os animo a que los veáis porque, bueno, pues, en este curso, en este seminario de emprendimiento, yo creo que el objetivo es motivaros y ver lo que se está haciendo y ahí con estos vídeos, pues, ese es el objetivo, ¿no? Contar las historias personales de emprendimiento que hay detrás de cada uno de los proyectos productivos de la asociación, ¿no? ¿Cómo comercializamos dentro de la asociación? Bueno, pues, para las familias tenemos un sistema de cestas que se complementan con el pan, con la fruta, con los huevos, con las setas. Semanalmente las familias, pues, tienen adscrita una huerta donde pueden ir a recoger su cesta semanal. Cada familia tiene asignada una huerta de cabecera. Yo tengo una hortelana de cabecera, por ejemplo, ¿no? Pues, igual que tengo un médico de cabecera, pues, tengo mi hortelana de cabecera y la visito para alimentarme, ¿no? Es un término que se inventó dentro de la propia asociación un poco con esa provocación, ¿no? De que un producto, un hortelano ecológico, pues, puede dar más salud que un médico, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí tenemos, ¿no? Nuestro hortelano de cabecera, ¿no? Después, dentro de nuestra sede y que ahora enseñaré alguna foto, tenemos una tienda. Entonces, la tienda está abierta tres días a la semana y, pues, se puede acceder allí o dentro de la propia asociación también tenemos un sistema de envío a domicilio que con el tema del COVID se ha puesto bastante en desarrollo, ¿no? Lo que os decía, es la red de tiendas, de restaurantes para los que tenemos una central de pedido, un centro logístico que ahora también os mostraré fotos y, bueno, pues, también para el público general tenemos la tienda abierta y también hacemos el comercado, ¿no? Dentro de nuestra asociación, la foto que os enseñé al principio que había 20 personas, pues, la familia ha crecido pero sigue siendo horizontal, participativa, democrática. La estrategia, las decisiones estratégicas de la asociación se toman en asamblea y la asamblea pone espacio horizontal, participativo, donde todas las voces son recogidas, escuchadas y, bueno, pues, se apuesta por la inteligencia colectiva, ¿no? Son algunas fotos de asamblea, ¿no? Últimamente la estamos teniendo que hacer por online, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero estamos deseando de encontrarnos físicamente, ¿no? Y después, bueno, para lo que son las cuestiones directivas, una vez que la estrategia está definida en la asamblea, pues, tenemos grupos de trabajo, tenemos esta foto, por ejemplo, de una junta directiva, que es un poco el órgano intermedio que trata de llevar a cabo esas estrategias que emanan de la asamblea. También, pues, es un órgano diverso con mujeres y con hombres, con productor y productoras y consumidores, personas de distintos municipios, de distintos perfiles que representan, pues, a la asociación. Este es el actual equipo de junta directiva, también. Y, bueno, otra de las cuestiones para ayudar en la organización es que hemos encontrado un modelo híbrido, un modelo mixto, en el que la propia asociación tiene un equipo de personas contratadas, de profesionales, y, por tanto, cuando estamos hablando de un seminario de emprendimiento, pues, nuestra asociación está generando empleo. En este momento hay diez personas que están, o estamos trabajando en subética ecológica, pero no sería suficiente con el trabajo de estas diez personas, sino que hay toda una red de apoyo dentro de la propia asociación de voluntariado, ¿no? Los socios y las socias sienten que el proyecto es suyo y se implican y, bueno, pues tenemos ahí unas propuestas de acciones para que sean apoyadas por el voluntariado. Y en el conjunto, pues, conseguimos, con una buena organización, siempre mejorable, por supuesto, pues, conseguimos sacar adelante lo que nos estamos proponiendo en la asociación. tenemos un organigrama sencillo y a la vez complejo, ¿no? Intentamos cubrir todas las áreas de la asociación. Esta es nuestra sede actual, que se ha, bueno, pues, el proceso de adecuación ha sido también súper bonito. También hay vídeo en el canal de YouTube donde podéis ver cómo se ha adecuado el espacio y cómo se ha puesto en marcha. Esta es nuestra central de pedidos. Los productores y productoras socias vienen dos veces por semana a traer los pedidos que tenemos y aquí en este espacio pues se preparan y los llevamos. Dentro de la asociación tenemos nuestras furgonetas y repartimos. Esta es nuestra tienda, que además de ser un espacio y un punto de venta también es un punto de encuentro, de compartir, de eso, de conocernos, de saber de dónde viene lo que estamos comiendo, ¿no? Y de crear comunidad. Y después también en este espacio que veis ahí un obrador que hemos puesto en marcha este año dentro también de nuestras instalaciones donde estamos haciendo transformación de los productos, de nuestros productos vegetales para elaborar mermeladas, zumos, soprintos, pistos, un montón de platos, un montón de productos de transformación, de conservas que, bueno, pues diversifican nuestra oferta, nos permiten, pues, tener una alimentación mucho más diversa y además, pues, están generando también empleo. Tenemos a dos compañeras que están ahí al pie del cañón con este proyecto. En la asociación siempre hemos buscado el compartir conocimiento. Si veis en la foto inicial, ahí hay hortelanos y hortelanas mayores y esa información y ese conocimiento es muy importante. Jorge decía lo importante que es saber de agricultura, ¿no? En nuestro caso, nuestro proyecto se ha basado en hortelanos que ya sabían hacer agricultura, que decidieron dar el paso a producir en ecológico y, curiosamente, el que estén teniendo un apoyo de la comunidad está haciendo que ahora, por ejemplo, pues, esos que empezaron más mayores se están jubilando y su hijo o su hija están cogiendo el relevo. ¿Por qué? Pues porque hay una red que le apoya, hay un sistema de consumo fijo, semanal, estable, a precios justos que se han consensuado en la asamblea y que permiten vivir dignamente del trabajo de agricultor, ¿no? Que es tan necesario. Tres minutos, Rafa. Sí, estoy terminando ya. Esta foto es de la inauguración de nuestra sede y ahí veis, pues, supecita una gran familia estamos en red con infinidad de colectivos, ¿no? Bueno, por dar a una pincelada con el tema de la economía del bien común es que, en realidad, nuestra asociación no está haciendo lo que hace por ganar dinero. El dinero es una herramienta, es un medio de intercambio, pero no el fin, ¿vale? Entonces, parece como que hoy día con el sistema económico actual se está confundiendo el fin y el medio, ¿no? Entonces, nuestro fin es contribuir al bien común y para eso es importante que nuestros agricultores y agricultoras tengan una retribución justa por su trabajo, también que nuestros trabajadores y trabajadoras lo tengan, que haya justicia, democracia, transparencia, sostenibilidad y eso pues hoy día pues hay una metodología del bien común donde tú puedes hacer una matriz e identificar incluso con un número ahí veis, podéis sacar una puntuación de cómo tu actividad, tu empresa, ya sea un autónomo o una asociación como somos nosotros, una cooperativa, lo que fuera, pues cómo contribuye al bien común y hay una propuesta bastante interesante que os animo a que exploreis si vais a emprender. Ya está, como conclusión deciros que está un poco nuestra experiencia de 11 años que al final como asociación pues estamos siendo una herramienta de acción ciudadana organizada, útil para resolver problemas ambientales, para obtener resiliencia ante el colapso civilizatorio que ya nos viene, para conservar nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestras huertas y que está basada en una economía mejor, basada en el bien común y en la cooperación y en el voluntariado. Ya está, hasta aquí termino, dejo de compartir si encuentro aquí. Muchas gracias, Rafa. Un minuto que me resiste ahí. Nada, te has ceñido estupendamente al tiempo y además nos estás dejando con la boca abierta con ese proyecto que tienes. De momento en el chat no hay preguntas pero sí hay unas pocas flores que yo creo que las merece el proyecto. Mientras la gente se anima a preguntar en este ratito era para comentar, vamos, para que nos comentaras un poco hacia dónde veis que se dirigen los nuevos clientes y veis que hay incorporación de nuevos clientes desde gente que no está habitualmente en estas historias. Bueno, dentro de la asociación yo creo que hay un reflejo de la sociedad. hay personas jóvenes, mayores, hay un perfil muy heterogéneo, mucha diversidad. Sorprendentemente, bueno, pues tenemos 500 socios y ahí hay pues mucha variedad pero hay muchas más familias y muchas más organizaciones, muchos más restaurantes, muchos más comedores escolares aquí en nuestro territorio, en nuestro ámbito de actuación. ¿Por qué no se suman? Pues bueno, entiendo que a lo mejor no ha llegado su momento, ¿no? Es un proceso que yo creo que hay que respetar, ¿no? Cada uno entiende el momento de cambiar su modelo de consumo y de alimentación en un momento determinado y son tiempos en los que hay poco tiempo para reflexionar, para tomar conciencia, ¿no? Entonces, bueno, la evolución en este tiempo se van sumando nuevas personas, nuevas familias, pero tampoco está siendo, en cierto modo, casi que es mejor que haya un equilibrio, ¿no? Entre la producción y el consumo, ¿no? Si hubiese un consumo muy alto con la producción que tenemos no seríamos capaces de abastecerla, ¿no? Entonces, por el momento, por suerte, en estos 11 años se van sumando nuevos productores y productoras, también se van sumando a la parte de consumo familia y empresa, pero vamos poco a poco, despacio porque vamos lejos. No sé si con eso te respondo. Con eso respondes perfectamente. Y una última pregunta para cerrar, nos pregunta Mónica Ibáñez de dónde salen los fondos que habéis utilizado para poner en marcha el proyecto. Pues de los propios socios y socias. Somos una asociación que desde el primer momento tuvimos claro que debíamos de funcionar con nuestra propia actividad. Entonces, en estos 11 años lógicamente hemos colaborado con instituciones y hemos tenido algún tipo de apoyo público pero para proyectos concretos, ¿no? Pero toda la puesta en marcha de nuestra sede, las retribuciones al personal, todos los gastos los estamos uniendo con nuestra propia actividad. Estamos, tenemos en cuanto a la configuración de los precios de los productos, pues hemos, en nuestra asamblea, escuchamos la voz de los productores y productoras para que marquen el precio que consiguieran justo por sus productos y después se le pone el margen mínimo para cubrir los gastos de la asociación. Y con eso, pues conseguimos ser autosuficientes, no dependemos de apoyos públicos, privados, pero vamos, ya os digo que a la vez, pues en estos años, pues hemos tenido apoyo privado, también hemos tenido algún premio y básicamente al final esos recursos y el hecho de que nosotros seamos una asociación sin ánimo de lucro lo que implica es que cuando cerramos el año, si hemos sido capaces de pagar todos los gastos y no hemos quedado a cero, pues está perfecto. Si hemos tenido algo de beneficio, pues ese dinero se invierte en la propia asociación para mejorar cosas, ¿vale? Y si tenemos alguna pérdida, pues eso es lo que tenemos. O sea, cuando hablamos de economía del bien común y que el dinero hay que darle la importancia que hay que darle, es verdad, pero que miramos también mucho y vamos ajustando muchísimo los balances económicos para que esto sea sostenible, ¿no? Pero sí que anteponemos el balance de contribución ganar bien común. Gracias por ver el video.